Y el partido FMLN reaccionó a la propuesta presentada por ARENA para que se declare el agua como un derecho humano. Veamos. Donde queda establecido que el derecho al agua es un derecho humano, pero también al saneamiento. Estamos convencidos. Esta propuesta es calificada como de doble moral por el partido de izquierda, pues este instituto político presentó en dos ocasiones la propuesta para que se reformara el artículo 69 de la Constitución de la República en el mismo sentido. Y ARENA negó en esas dos ocasiones sus votos. En una primera ocasión esa reforma no solo obtuvo 81 votos, sino que en el siguiente periodo legislativo se sometió a ratificación y lamentablemente no contó con los 56 votos. Después, en el periodo legislativo 2012-2015, volvimos a introducir otra reforma constitucional que contó con alrededor de 46 votos. En esa ocasión nuevamente ARENA no votó por la reforma, pero nos permitió que el periodo anterior, 2015-2018, hiciéramos todos los esfuerzos para que se ratificara esa reforma y no pudimos lograr su ratificación porque no nos acompañaron los partidos que tenían los votos necesarios para que se diera esa ratificación. El FMLN no solo cuestiona el obligado giro dado por el tricolor ante la presión ciudadana que rechaza la propuesta de ley integral de agua introducida y apoyada por ARENA, sino también las contradicciones públicas que tienen sus dirigentes, incluyendo al candidato presidencial del partido derechista Carlos Calleja, sobre si la empresa privada debe o no integrar el ente rector. ¿No estamos de acuerdo con la propuesta de conformación de ese artículo? Eso no quita que puede haber la participación en un ente rector de la sociedad civil, no hay ningún problema, la academia, la empresa privada, gente que puede aportar, gente que asume la responsabilidad de cuidar los intereses. Un gesto que darían los partidos políticos que ayer introdujeron la propuesta de reformar la constitución para que no quede como un punto basado en una cortina de humo, un cinismo, sería de que limpiaran la mesa del anteproyecto que tienen ellos de ley integral y los cinco artículos que consuman una privatización al crearse un equipo, un organismo, donde la mayoría la tiene la propiedad privada. La jefa del grupo parlamentario del FMLN está clara de cuál es el paso que se debe seguir, escuchando el clamor de la sociedad salvadoreña. El agua es un derecho humano y por lo cual tiene que ser visto como un bien público, eso quiere decir que el Estado tiene que no solo administrar o regular, sino que también controlar todo lo que es el agua y garantizar su correcta distribución y que esta agua sea de saneamiento y potable y que realmente sea suficiente para atender a toda la población salvadoreña. Nosotros exigimos que en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático se retome nuevamente el proyecto de ley general de agua y sus 92 artículos y continúe. Precisamente la presión social en las calles incidió a que los parlamentarios de derecha accedan a escuchar a los diversos sectores de la sociedad sobre sus aportes, informes u observaciones al anteproyecto de ley ideal para los intereses de la ciudadanía y no del sector económicamente dominante.